Hola amigos televidentes, estamos de vacaciones en el 3 y yo les voy a hablar en esta cápsula acerca de algunas formas de colocar en nuestro cabello esta mascada para lucir diferentes y muy guapas en esta época vacacional, acompáñenme. La primera opción es simplemente colocar todo tu cabello de un lado, acomodar un poco tu fleco que se vea super natural y fresco y vamos a colocar la mascada de todo alrededor, la vamos a hacer un nudo y posteriormente un moño, así que quede super relajado y natural. La segunda opción vamos a colocar nuestro cabello de un lado, posteriormente pondremos nuestra mascada alrededor de nuestra cabeza, pasándola por la coronilla y lo anudamos en la nuca justo con el cabello, hacemos un segundo nudo para formar una coleta de lado y posteriormente integramos los dos extremos de la mascada hacia el cabello y formamos una trenza de 3, la vamos haciendo poco a poco y al final vamos a colocar una liguita de esas prácticas para cerrar nuestra trenza, las puntas de la mascada quedan hacia abajo y por último amigas vamos a sacar nuestro flequillo de la parte de enfrente para darle más frescura a nuestro look. La tercera opción es muy simple, solamente vamos a formar con nuestra mascada como una diadema, la pondremos al contorno de nuestra frente y la anudamos en la parte de abajo de nuestra nuca pero por un ladito, posteriormente hacemos un lindo y coqueto moño y acomodamos nuestro cabello, así de fácil amigas. En la cuarta opción amigas lo único que tenemos que hacer es pasar la mascada por debajo de nuestro cabello y hacemos un nudo en la parte de la frente y que quede a un ladito, posteriormente hacemos un coqueto moño y escondemos las puntas debajo de nuestra mascada, al final sacudimos un poco nuestro cabello y lo acomodamos y listo. En la quinta opción amigos es muy sencillo, solamente tenemos que doblar a la mitad nuestra mascada y vamos a hacer un pequeño nudo o vamos a simular un nudo poniéndole una liguita a nuestra mascada, así bien apretadita que quede una pequeña bolita, posteriormente lo ponemos en forma de diadema empezando de nuestra frente y lo anudamos en la parte de nuestra nuca por un ladito y listo, después colocamos nuestro cabello hacia atrás y abrimos de los extremos la mascada para que dé una apariencia, un poco de cabello más recogido. En la sexta opción está muy padre y muy sencillo también porque lo único que hacemos es pasar nuestra mascada por debajo de nuestra nuca y en la frente le damos un pequeño torcidito como si fuéramos a hacer el nudo, pero no, simplemente vamos a cambiar de dirección y nos vamos a regresar para hacer un nudo en la parte de la nuca, así es como queda colocada nuestra mascada y después pues como siempre damos una sacudida a nuestro cabello. Vamos ahora con la última que es la séptima y está muy sencillito, lo único que hacemos es colocar nuestro cabello de lado desde el fleco, hacemos una ligera partidura en nuestro cabello para que se vea más coqueto y la hacemos hacia un ladito. Posteriormente vamos a torcer nuestra mascada de extremo a extremo, la vamos a dar vuelta, 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 vuelta hasta que quede como un torcidito bonito y después la vamos a colocar alrededor de nuestra cabeza, colocada en nuestra frente, es decir que se vea así como muy coqueta a la mitad casi de la frente, lo hacemos un pequeño nudo atrás súper sencillo y listo, luego, luego acomodamos nuestro cabello y queda un estilo muy árabe, muy, muy bonito. Amigas, espero que les hayan gustado estas siete recomendaciones de cómo colocar su mascada porque ahorita que vamos a la playa, pues a veces no nos queremos peinar tan elaborado que sea su cabello natural y simplemente pues colocamos de diferentes formas nuestra mascada. Esto es De Vacaciones en el 3. ¡Hasta la próxima!